Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión les traigo un nuevo reto en los Sims 4 en donde estaremos haciendo el reto de cavitación Es una baldosa adicional que creó James Turner Pero primero en pantalla les dejaré el comentario destacado de este video Si quieren que saque su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en cualquiera de mis videos Y yo elegiré uno al azar Y bueno, aquí comenzamos El reto básicamente, se los explicaré, es que tienes que crear habitaciones pero solamente con cierto número de baldosas Entonces, por ejemplo, esta es la primera habitación Después la que seguiría es la de dos baldosas, aquí están, dos baldosas y así sigues Por ejemplo, después haces la de tres baldosas, etcétera, etcétera Hazte el número que quieras y este es un reto bastante complicado Porque, por ejemplo, para tener una cama o para hacer una cocina necesitas un montón de baldosas Y tienes que pasar por todas estas pequeñas antes Por lo que la verdad es bastante complicado Ahora, yo me voy a poner a hacer las diferentes habitaciones Y cuando termine, voy a armar una estructura Genial Entonces, ahora mismo tenemos esta estructura Hice dos habitaciones Entonces, hasta las doce baldosas Esta sería las doce baldosas Probablemente vaya a ir añadiendo más Pero al momento esto es lo que tenemos Ah, ya sé, es como una estructura muy rara ahora mismo Pero tiene potencial, ¿vale? Tiene potencial Me estoy imaginando que esta será una especie de entrada Por lo que, ahora vamos a hacer estas puertas alrededor de toda la casa Por lo que esta será una entrada para ir poniendo las cosas que puedes ir teniendo Este es un buen comedor Y tal vez esta es una habitación O podría, a ver, este estudio da la habitación Por lo que esto sería un baño Que está exactamente aquí Y a partir de aquí hago trece Creo que puedo hacer eso Voy a poner más bien las luces para ir viendo Porque ahora mismo está muy oscuro y no tengo ni idea que hacer Este es como un lugar de entrada Por lo que vamos a poner cositas aquí de entrada A ver, que un color Quiero un color bastante neutral Esto, esto sirve Ven que esto sirve Vamos a llenar todo del mismo piso también Un piso blanco creo que nos va a sentar bien Entonces vamos a poner pisos blancos en todos lados básicamente Ya, ya tenemos esta parte Por lo que vamos a hacer una entrada más o menos decente Obviamente tenemos que poner una planta Ahora, dije que estos iban a ser vestidores me parece O mejor hago una pequeña salita allí Y ponemos otra planta Vamos a rellenar un montón con plantas Usualmente no relleno con plantas Prefiero rellenar con otras cosas Pero justamente en este creo que coincide bastante No, no, no puedo hacer esto Vamos a dejarlo aquí tierno Y voy a rellenar con cuadros Me gustan más los cuadros además Por lo que rellenar con cuadros será A lo mejor otro cuadro aquí sí que quedaría bien Por lo que vamos a tener otro cuadro aquí Pero obviamente vamos a cambiarlo Y ya, tenemos una salita muy bonita Muy bonita entrada Estoy orgullosa Estoy orgullosa por esta salita tan tierna Bueno, tenemos una mini cocina aquí Esta estructura será muy rara Como usualmente en tiempos normales No haría una estructura así en absoluto Se quedará así, supongo Obviamente toca rellenar Poner algo más Por lo que vamos a poner obviamente esto Aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a ver encimeras Que no tenemos encimeras que vengan con esto Pero puedo improvisar con algo Ok Yo creo que así se ve bien Pero Si se ve bien así Como Ni muy complejo Ni muy vacío Solamente se ve bien Vamos a poner una basurita aquí Y esperemos que esta basura así sea funcional Porque si no es funcional estaremos mal Honestamente espero que esta casa sea funcional Esperemos que los sims puedan pasar por este pasillo Ok No, no, no creo que los sims puedan pasar por este pasillo Simplemente no creo que sea posible Que un sim pase por esto Por lo que vamos a hacer uno mucho más pequeño Ya Si los sims no pasan por aquí No secaremos No, honestamente Les pregunto honesto Si los sims no pasan por aquí Estaremos mal Oh miren Ya Esa es la solución Por lo que ya puedo poner esto tamaño normal Listo, miren Ya Ya creo que así debería funcionar Voy a poner esto más oscuro Y esto también Entonces estas plantas Tengo que buscarles un lugar Y estas plantas fueron huérfanas Pero bueno Creo que así queda bien De alguna manera Queremos que eso queda bien así Vale Genial Por lo que ahora vamos a pasar A las siguientes habitaciones Ya tenemos la cocina Y no tengo ni idea de que será esto Pero vamos a poner plantas allí Entonces como no tenemos ni idea de que será Pues vamos a poner plantas Ok Honestamente Tengo que poner Un lugar para comer en algún lado Y en vista que no hay espacio Este será el lugar donde van a comer nuestros sims O sea Será un lugar súper pequeño Vamos a tener dos sims aquí Y ya Eso será todo Lo que tenemos Esperen un segundo Voy a Si cambio las puertas así Este espacio de hecho Si sirve para una sala bastante decente Y no No cabe Bueno Supongo que será plan B No tengo plan B Bueno Bueno el plan B es aquí Aquí comen nuestros sims Y no tengo ni idea de que es esto Oigan Acabo de darme cuenta Ok Entonces Esta zona entera No tiene nada Absolutamente nada Como Puedo 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 hacer esto de alguna manera Creo que Creo que esto puede quedar bien Esperen Como aquí comen nuestros sims Es algo bastante pequeño Y sencillo Pero aquí pueden comer Aquí hay como una sección Pequeñita Puedo poner una biblioteca Allí Y no sé que más poner Honestamente Que más Que más hay Bueno Claro Podemos poner un cuadro aquí En algún lado Puedo poner algo aquí Pero Esperen Que haría en toda esta zona A ver Aquí Esto sirve como pasillo en general Oh Ya sé que haré Ya sé que haré con esta zona Que dije que no iba a hacer nada Pues Ya sé que haré con esta zona en general Vamos a poner Unas hermosas plantitas Y voy a poner vidrios allí Ya 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 tengo una idea A ver Pero Es un cuarto para niños Por lo que no tengo que Gastar tanto espacio Sirve Perfecto A ver Solamente Necesitaríamos Una cama ¿Dónde está? En algún lado Puedo Puedo poner una cama En cualquier lado aquí ¿No? ¿No? Ups Y No había No había calculado esto Creo que Esto si sirve Como Como cuarto de niños Si que sirve Y pondremos Una cínica Aquí Y ya Eso es todo Eso es todo Nuestro cuarto de niños Un placer Un placer conocerlos Tenemos que poner Algo aquí Por lo que vamos a ver ¿Qué se puede poner? Los expositorios Realmente pueden ser Muy útiles Para guardar juguetes Si Si no tienen espacio Como en este caso Los expositorios Son geniales Para crear Cuartos de niños En general Esto parece Un lugar decente Para niños Más o menos Ok A lo mejor De un cambio De color aquí Esto claramente Ya nos servirá Para cuando el niño Crezca Pero Tenemos una política No es nuestro problema No es nuestro problema Básicamente Por lo que vamos a cambiar El color de pared A este Como es un niño Me imagino que será Bastante alegre Este será como un pasillo Por lo que no No importa El color Vamos a solamente Poner un color aquí Como será un pasillo No creo que importe A largo plazo Ok No tengo De hecho Si tengo una idea De lo que voy a poner Aquí Voy a poner Un pequeño escritorio Así nos quedamos Genial Ahora sigamos Tenemos como Toda esta zona Que tengo que Hacer algo con ella Pero es que no tengo Ni la más mínima De que rayos Es esto Es que no hay nada No puedo trabajar Con nada aquí Porque es como un pasillo Pero un pasillo Que ya no tiene gracia Oh esperen Es como un pasillo Entonces ¿Qué estás haciendo Con mi vida? Honestamente ¿Qué hago Con mi vida? Si eso es como un pasillo Solamente tengo que hacer Que es el pasillo ¿Verdad? Puedo tener Varias habitaciones Aquí Como Hagamos de cuenta Que Aquí son varios Pero comparten Un mismo baño Haré un baño conjunto Y ya Si Eso puede funcionar Más o menos Si Yo creo que Si puede funcionar Bastante bien Tendría que pensar En que hacer Aquí Y aquí Pero Esto si funciona bien Como pasillo Genial Pues Haré las habitaciones Ahora Supongo Puedo poner Algunos juguetes Aquí En algún lado Puedo meter Puedo rellenar Con juguetes Aquí Esto definitivamente No será jugable Pero bueno Diremos que Lo intenté al menos Y de hecho Si lo estoy intentando Los sims Probablemente Puedan pasar Por aquí Por aquí Por lo que Eso es más De lo que Mucha gente Les puede decir En serio Si quieren Como Tener dolores de cabeza Por un rato Les recomiendo Este reto Porque es muy divertido Esto sirve Y puedo poner Como cualquier cosa Aquí encima A lo mejor Un diario O quiero poner Esto más bien Esto es de tierno Y aquí Vive La madre Que Obviamente Tengo que ponerlo Un poquito más serio Y como Es la madre Supondré Que si le interesa Tener cosas Para Cambiarse de estilo Que como podrán Haber notado No puse eso En ningún otro cuarto Porque ya saben No hay espacio Pero aquí Si hay espacio Por lo que Puedo Hacer esto Fácilmente Creo que Esto parece Razonablemente Adulto Puedo poner Un cuadro Aquí Para Rellenar Aún más Que necesitamos Rellenar Con cosas Por lo que Un cuadro No le sienta mal A nadie Eso si Siempre He rellenado Con cuadros Porque Es mi obsesión Ya casi Terminamos La verdad Tengo que Hacer un baño Y descubrir Que hacer con Estos tres Pero ya casi Terminamos La verdad Y estoy muy orgullosa No creí que Llegaría tan lejos Honestamente No creí que Llegaría tan lejos Pero estamos bien Esto sigue Contando como Una habitación Si Bueno Ya Miren Esto es Una habitación No cuenta Como trampa Porque Esto sigue Yéndose Como una habitación Ponemos Esto aquí Y vamos A darle Efecto Por lo que Vamos a Coger Algo de Roca Aquí Vamos a Darle un Efecto Es un Efecto Pequeño Pero quiero Darle Ese Efecto Y El resto Vamos a Pintarlo Con esto Que es Bastante Contrario A la idea De Roca Estamos Improvisando Bastante Bien Yo creo Que este Es un Gran Resultado Con el Material Que teníamos Para Trabajar Honestamente Un Muy Buen Resultado Voila Les presento El baño Genial Por lo que Ahora solamente Nos faltan Terminar Esto Y hacer Este Y eso sería Y bueno Poner aquí Cuadros Que necesitamos Cuadros Por lo que Vamos a Hacer eso Ahora Mientras Pienso en que Poner en los Otros dos Que en serio Es que No Tengo Más Ideas No No Tengo No Al fin No puse Cuarta Televisión Por lo que A lo mejor Puedo poner Eso Entonces Voy a cambiar Esto Mejor A que Este Aquí Que creo Que Queda Mejor Como Entrada En general Bueno Entonces Ahora Tengo Dije que Esto iba a Ser Para Ver Televisión Y Creo Que Como estamos Bien Tenemos Esta Pared Enorme Que Sirve Perfectamente Para Poner Un Televisor En Algún Lado Y Ya Este Esta Es Una Sala De Televisión Totalmente Funcional Genial Por lo que Literalmente Solamente Nos Quedan Dos Zonas Nos Queda Este Y Este Aquí Pero En Este No Vamos A Poner Nada Vamos A Voy A Poner Como Una Plantita Aquí Y Ya Por lo que Literalmente Tengo Que Hacer Una Entrada Pequeña Y Terminaríamos Se lo Hide Especificar Terminaríamos Aquí Aunque Dan Todo El Exterior Y ¿Saben Qué? Noticias Esta Es una Casa Que No Tendrá Ventanas Y Honestamente Creo Que Si Me Piden Hacer Ventanas Probablemente Llore Mucho Por lo que Tengan Piatti No Me Pidan Ventanas Que Ni Siquiera Sé Dónde Ponerlas Aquí Van Van Entrar Y Verán Una Banderita De No Sé Por qué Tengo Bandera Allí Pero Vamos A Decir Que Tengo Bandera Por Por Alguna Razón Y Voila Tenemos Eso Y Honestamente Ven Esto No Les Parece Increíble Que Sea Una Casa Moderna Y Por Defecto Pueda Hacer Esto Porque A mi Me Parece Increíble Si No No Va a Sufrir Con Los Techos De Esta Casa Honestamente Si Querían Verme Sufrir Con Techos No Está Pasando Ya Me Vieron Sufrir Por No Se Cuanto Tiempo Para Cuando Termine Editar El Video Que Va a Tener Un Montón De Cortes Les Presento Mi Casa Para El Reto De Cada Habitación Es Una Maldosa Más Grande Hice Un Total De Tres Maldosas Y No Está Tan Mal Tan Siendo La Palabra Clave Y Bueno Realmente Con Eso Terminamos El Video Espero Que Les Haya Gustado Sobre Todo Sé Que Les Encanta Ver Mi Sufrimiento La Verdad Yo Ahora que Ya lo Terminé Me Divertí Bastante Y Bueno Realmente Eso sería Todo Si Quieren Que Haga Más Retos Por favor De 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 Que Tres Retos Quieren Haga Dejaré Esta Construcción En La Galería Por Si Alguien Quiere Descargar Esto Aunque No Sé Por Que Alguien Quiere Descargar Esto Pero Bueno A ver Si Pueden Mejorarla Yo Digo Que Ustedes Simplemente Pueden Hacer Lo Mejor Y No Olviden Suscribirse Si Les Pueden Este Tipo De Retos Que Estoy Subiendo Un Montón De Retos Y Saben Que Me Encanta Hacerlos Y Ahora Si Nos Vemos Adiós